Mira, ¿cómo abordar los grandes asuntos de mi vida? No hay grandes asuntos en tu vida. Alguien tiene que ayudarme a entender eso. ¿Cuál es el gran asunto del que estás hablando? Es solo sobre qué trabajo tomar, con qué chica casarse. Y eso lo cubre todo. A dónde ir de vacaciones. Si casarse o no casarse, ¿sabes? Estas son las cosas, ¿no es así? Estos no son grandes asuntos. Estas son pequeñas cosas en tu vida. Sí. ¿O es solo una pequeña cosa con quien me caso? No digo que sea una cosa pequeña. Pero como asunto, es un asunto pequeño. Un asuntito. Como consecuencia en tu vida, sí, tiene muchas cosas. Pero esto es algo que los seres humanos han hecho durante millones de años. Tenemos suficiente experiencia en estas cosas, ¿no es así? Sabemos que cualquier trabajo que tomemos, con quien sea que nos casemos, es solo la forma que nosotros hagamos de ella. Cada experiencia de tu vida la puedes convertir en una experiencia en una maldición. Mira, no hay nada malo en tu trabajo, cualquier trabajo que estés haciendo. No hay nada malo en conseguir este trabajo, no hay nada malo en perder este trabajo. No hay nada malo en casarse, no hay nada malo en divorciarse. No hay nada malo en no casarse. No hay nada malo en nada. No hay nada malo en esto o aquello. Pero es solo que... Haces miseria de ello. Eso está mal. Si haces esto, haces miseria de ello. Si haces lo otro, haces miseria de ello. Eso es lo que está mal contigo. Así que te casaste. ¿Está mal? Ese no es el punto. No hay nada malo en eso. No te casaste. ¿Está mal? No, no hay nada malo en eso. Eso es maravilloso también. Te divorciaste. ¿Está mal? No, eso también es maravilloso. Es solo que... Haces miseria de todo. Eso es lo que está mal. Tú solo abordas ese único asunto. Todo se resolverá. Eso es lo que estamos mirando. ¿Cómo no hacer miseria de todo? Si esta única cosa se resuelve, todo se resuelve. ¿No es así? Sí. Si sabes cómo caminar por este mundo con alegría, a través del matrimonio y el divorcio y el celibato y todo. Si sabes cómo caminar por esto con alegría, ¿cuál es el problema? Hagas lo que hagas es hermoso, ¿no es así? Eso viene después. Si ni siquiera sabes cómo ser feliz, no tengas tales metas como la realización. Están muy lejos de ti. Mira, estás simplemente descartando algo muy fundamental para tu vida, con una estúpida definición. La felicidad no es un simple estado mental. Es justo la base de la calidad de vida que vives aquí. ¿No es así? ¿Es una cosa tan pequeña la felicidad? ¿O es un simple estado mental? ¿Es una cosa pequeña? Es el asunto más grande, ¿no es así? En tu libro has escrito que esto es... lo mínimo que hay que hacer en la vida es ser feliz. Sí. ¿Y si hago eso toda la vida, ¿estaré realizando plenamente mi vida? No. No, no dije eso. Dije que si eso no es posible, olvida la realización y todas esas tonterías. Ni siquiera está en tu esfera. Si eres capaz de caminar por este mundo con alegría, entonces podrías hablar de ir más allá. Si ni siquiera eres capaz de pasar por esto alegremente, hablar del más allá no sirve de nada. No hay manera, te lo digo. Simplemente no hay manera. Para una persona que está constantemente creando batallas internas todo el tiempo, ¿cómo lidiará con las ataduras de la vida y cómo trascenderá eso? No hay tal cosa. No surge en tu vida. Así que lo primero es trabajar para ser un ser humano dichoso. Si eso sucede, el resto se vuelve muy simple. Porque un ser humano dichoso, una vez que tu felicidad no está en juego, cualquier cosa que sea necesaria la harás, ¿no es así? Ahora mismo no puedes hacer lo que se necesita porque siempre tu felicidad está en juego. Estás pensando que es lo correcto que es lo correcto. No hay nada correcto en tu vida. No hay nada incorrecto en tu vida. Si sabes cómo no hacer miseria de todo lo que haces, lo que sea que estés haciendo es lo correcto. Si estás haciendo miseria de todo lo que haces, todo lo que haces es lo incorrecto. Así que ese es el único asunto que tienes que mirar. Las demás son todas cosas insignificantes. ¿Qué importa de qué manera las hagas? Las demás son todas las hagas.